Hola YouTube, es Kevin aquí El día de hoy voy a hablar de un tema de cual no soy experto Pero estos tips te podrían ayudar Es como hacer que un chico se enamore de ti Obvio puedo decir que un chico porque soy ¡HOMBRE! Ya pasamos la parte del ligue Y ahora vamonos a la cosa seria Algo para enamorar a una persona es mirarla mucho El eye contact es muy, muy, muy importante Y más cuando estamos hablando Porque es un poco incómodo cuando te estás hablando y una persona es así Viendo para todos lados menos a la persona que le está hablando Entonces es muy, 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 muy importante El eye contact Para que se enamoren tienen que encontrar algo en común Para platicar O sea, a muchas personas nos gustan muchas cosas Pero podemos encontrar algo que nos guste a los dos Y de eso pueden hacer romance Y lo que te gusta de esa persona muestra interés Oye, me gusta tu sonrisa, me gusta tu cabello, me gusta tu cuerpo Ahí estás diciendo algo Porque puede que te guste su El contacto físico es muy importante Y no forzamente ese de pegarle a alguien Sino de abrazarlos Tocarlos el cabello De repente tocarles la mano Todo eso es muy importante Como ahora les voy a dar un abrazo Gracias, gracias a todos mis suscriptores Los amo mucho Y a los que no, también Gracias, gracias No sean arrogantes Pero si tengan confianza en sí mismas Pueden tener así una risa un poco fuerte O cosas así Que tal vez para algunos puedan ser defectos Pero si tú tienes confianza en ellos Pues los puedes utilizar Y entonces yo le dije Ay, perdón Te ríes muy chistoso ¿De verdad crees que es bonita? Sí Y es muy bonito una persona que está seguro de sí mismo Pero tampoco se pasa No hay que ser arrogante Es muy importante que seas tú misma Cuando estás en una relación Si no eres tú mismo desde el principio Después las cosas se complican Y es que si pretendes ser otra persona Desde el principio de la relación Esta persona va a amar a esa persona Suena complicado Pero lo vamos a explicar aquí Si tú pretendes ser una persona Al principio de la relación Esta persona va a amar a esta persona Entonces cuando siga la relación Vas a dejar de ser esta persona Y te vas a convertir en esta persona Que realmente eres ¿Me entiendes? Pero si desde el principio eres tú misma Esta persona con esta persona Se van a amar desde el principio hasta el final Es muy importante para enamorar a una persona Bañarse, cuidarse, arreglarse, pintarse, perfumarse Y vestirse bien Sé que esto suena como un poco superficial Pero también es importante la primera impresión Y las demás no puede ser que están en una relación Ya la gente no se cuida, no se arregla, no se peina Está bien enamorar Está bien que te acepto con tus defectos Pero ya no, ni rimel Ni rimel Es muy importante cuidar nuestra apariencia Porque recuerden que estamos enamorando A la misma persona todos los días Entonces hay que vernos bien Y el último consejo que les voy a dar es Niñas, por favor Las mujeres inteligentes para mí son súper, súper atractivas No las que juegan como a tontear O cosas así como de Porque hasta los hombres pueden aprovecharse de eso Una mujer inteligente siempre es atractiva Porque tienen un buen tema de conversación Tienen algo que decir Y eso enamora más Bueno eso es todo por el video de hoy Si te gusta es hora de sacar tus pulgares arriba Tú, tus pulgares arriba Y recuerda que hay una cajita de comentarios En la parte de abajo donde tú puedes decir Lo que quieras Dime Kevin me gusta o no me gusta si me gusta Y suscríbete a este canal Para más YouTube videos Dicen que si te suscribes a este canal Te llega a tu casa un rollo de papel Yo lo haría, aquí lo tengo Nosotros nos vemos el próximo domingo Pongan una alarma porque nos estamos viendo prontito Yo soy Kevin Reyes No se te olvide que te amo Y nosotros nos vemos hasta la próxima Bye bien